qué tal aquí estoy una vez más con un vídeo nuevo en esta ocasión quiero hablar de lo que es la carne de búfalo o de bisonte acá en inglés se llama bison pues bisonte y se me hizo muy interesante nunca antes lo había probado y quiero hacer unas unas hamburguesas obviamente la carne de bisonte eso es un es un animal más sano porque no contiene tanta grasa es un animal que camina bastante y pues aquí mismo lo dice en el paquete dice 90 por ciento más carne magra y 10 por ciento de grasa y normalmente si quieres no se ve ahí aquí se ve si quieres este hacer hamburguesas normalmente tiene que ser una mezcla de de 75 y 20 de 75 por ciento care carne pura y 25 por ciento carne y qué es lo que hace eso es que la hamburguesa se mantenga en una sola pieza y que esté más jugosita este yo espero no creo que vayan a salir mal pero no creo que vaya a quedar como muy entera por lo mismo que es muy poca grasa pero este en fin ya voy a voy a abrir este paquete y tú y vamos a hacer unas hamburguesas y ya tengo el carbón listo también son vamos i bueno ahorita ya nada más le voy a poner por sal sal y pimienta eso es todo para realmente ahorita que las pruebe no haya muchos sabores externos realmente pueda distinguir su sabor no me gustan mis hamburguesas así gorditas y no muy cocidas y como les dije si se siente la carne que está un poquito como que se desbarata como un polvorón básicamente pero ahorita con el asador bien bien caliente espero que no se me pegue vamos aquí está el asador ya bien 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 caliente la parrilla ya está limpia eso ya nada más voy a agarrar estas hamburguesas y las colocando así y y y y y y y y bueno pues estas hamburguesitas de bisonte ya se cocinaron perfectamente y no sé si lo notaron cuando estaba cocinando pues como que si se pegaban un poquito a lo mejor si tú lo llegas a intentar en tu casa pues con un poquito de aceite por los lados para evitar que se pegue y también tu asador bien caliente pero eso eso se debe a que no tienen casi nada de grasa solo 10 por ciento por ese lado es una carne bien saludable en fin yo voy a probar no voy a agarrar un pedacito chiquito porque si no luego me lleno la boca sabe muy bien saben que me recuerda como como sabe la carne la carne de vaca en méxico no sé si alguien la notado pero como que la carne que compras aquí en las tiendas como que no no tiene mucho sabor pero esto me sabe como a la carne la carne de méxico no está súper rico pues ahí lo tienes este una una carne súper saludable y pues algo diferente igual este si lo llegas a entrar en tu casa ahí te encargo por favor me dejen los comentarios si te gustó este de qué manera lo preparaste es y pues para mí ya sería todo espero que te haya gustado este vídeo y no te olvides de contactarme en mis redes sociales youtube facebook instagram y bueno en fin sería todo hasta la próxima país un saludo Gracias por ver el video.